Bueno, el Frente Progresista hoy tiene una actividad acá muy importante, bueno, con todas las fuerzas y con toda la expectativa de devolverle a Santa Fe una legislatura nacional, un congreso nacional, donde Santa Fe tenga un fuerte protagonismo. Por eso, con Hermes Biner como candidato a senador, bueno, encabezando la lista, en mi caso, junto a Chiqui González, queremos ejercer una representación de la legislatura nacional, donde Santa Fe tenga una voz mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más presente. Nosotros no tomamos, por supuesto, el discurso de la Casa Rosada, en el sentido de menguar o de disminuir el protagonismo del Parlamento, tampoco creemos que el Senado en particular sea un lugar donde no se pueda hacer sentir fuertemente la voz de Santa Fe. Es un desafío, nosotros, como ustedes saben, no tenemos candidato a Presidenta en la lista corta del Frente Progresista, los distintos partidos del Frente sí lo tienen individualmente, pero nosotros lo que estamos planteando solamente es la candidatura a senadora, a diputado y a parlamentario de Santa Fe. Sencillamente, el socialismo plantea lo de Margarita Stolbitzer, algunos sectores del Partido Demócrata Progresista, lo de Macri, en el caso del radicalismo lo de Sanz y la coalición cívica lo de Elisa Carrió. Pero insisto en que nosotros le vamos a dar mucha fuerza al Frente Progresista y eso es lo importante al modelo Santa Fe, queremos llevar ese planteo. Reclamar a la Nación los 30.000 millones de pesos que nos deben, que ilegalmente nos siguen sacando año a año y que eso no puede seguir de esta manera. 30.000 millones de pesos significa 50.000 viviendas, 2.000 centros de salud, 3.000 escuelas y esto es el esfuerzo de los santafesinos que se está yendo a Buenos Aires en muchos casos para subsidiar la luz, la electricidad, el agua de la gente que vive en Barrio Norte. Se puede destrabar justamente teniendo legisladores que planteen claramente este tema, que se planteen un país más federal, nosotros hacemos un aporte en retenciones, por ejemplo, de todo lo que significa el sector agropecuario, bueno, cuantioso a nivel nacional, las obras que vuelven son muy escasas y por supuesto esto tiene que ser reflejado cuando se discute, por ejemplo, el presupuesto en el Congreso de la Nación, que haya obras para Santa Fe. Santa Fe pasó de tener, por ejemplo, en el 2012 14.000 millones de pesos para obra, 10.000 millones de pesos, que ya eran 14.000 millones de pesos escasos, bueno, ahora tenemos mucho menos, con lo cual también lo decimos claramente, nos sentimos discriminados en el reparto de fondos. Cuando Hermes Biner hace la presentación en el 2009 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar estos fondos que hacía referencia, que están faltando, en esa audiencia ante la Corte estuvo el exgobernador Obey, el exgobernador Reutemann, también acompañando el planteo del gobernador Biner en ese momento. Bueno, esto es posible porque los recursos no son de un partido o de otro, los beneficios son para todos los santafesinos y hay que hacerlo también con Entre Ríos, con Córdoba, que representamos esta región productiva, de la agroindustria, de los sectores agropecuarios y hay que defender también esos intereses para que las políticas en este sentido también cambien.